¡Siempre que las mismas crentas, los mismos estereotipos! ¡Y su puta madre pasó con fralos de los tipos! ¡No queremos vuestra mierda, no sabéis lo que es el punk! ¡Así que! ¡Que se jodan triplesios! ¡Vos! ¡No queremos valением jóvenes personas! ¡No queremos que no darnas Nabando! ¡No queremos val estamos ArchOTs! ¡Y su puta madre pasó con fron. ¡Y su puta madre pasó con Fonте acabeado. ¡Y su puta madre! ¡Si su puta madre pasó con Fonikantac! ¡Y su puta madre pasó con Fonbeltadora, de verdad! ¡Tombal palpinder usted para nada! ¡Vosotros no queremos sangre viewer! ¡Vosotros no queremos sangre viewer! ¡Vosotros no queremos sangre viewer! ¡Vosotros no queremos sangre viewer viewer!